Moldavski24 Moldavski24, ¿en qué te puedo ayudar? Desarmé el lavarropas y me sobran 3 piezas Encima, este con una acidez Vamos a calmarnos, yo pa' la acidez tomo Aciatop Listo, te resolví eso La de lavarropa es la típica Viste un tutorial y ya te crees que sos ingeniero, ¿no? ¿Sabes lo que te va a pasar ahora? Va a venir un tipo, vas a estar 2 horas mirándole el tuje Te va a cobrar 45 lucos y vos quemado con la acidez Andate ya mismo a la farmacia ¿Qué más querés que haga? ¿Que vayas y lo arregle yo? Recupera tu vida con Aciatop Llama al 0800 22 Acidez Ayuda